Tenemos en la línea telefónica a Juan Manuel Gastelum, presidente municipal de Tijuana, Baja California. Juan Manuel Gastelum, señor presidente municipal, bienvenido, muy buenas tardes. Jesús Martín, muy buenas tardes. ¿Qué dice México? Pues muy pendientes de lo que está ocurriendo en Tijuana con la llegada de los migrantes desde Honduras, Guatemala y El Salvador. ¿Cuál es la posición de la presidencia municipal de Tijuana en su voz, señor alcalde? Bueno, número uno, nuestra exigencia fuerte al gobierno federal para que colabore en la solventación de esta problemática que estamos viviendo aquí en la frontera norte. A efectos de que todos aquellos migrantes que verdaderamente tienen derecho a tener el reconocimiento de la autoridad mexicana como migrantes, ahora sí, disculpenme el término, en esta desgracia que viven ellos ahí en Tijuana, se los puede atender como debe de ser. Ya el daño ya lo hizo la autoridad federal. ¿Cuál fue este? El no prever lo previsible, Jesús Martín. ¿Cómo es posible que digan, ay, se nos metió la gente por la línea y no pudimos pararlos? Si ya sabían que estaban ahí, ¿por qué no hicieron su organización adecuada para poder recibirlos con mejor y mayor calidad a los migrantes que verdaderamente se encuentran en esa situación? Ahora, es una realidad que los migrantes están llegando y se suman al fenómeno que se vivió desde 2016 con la llegada de los haitianos, y sabemos de la creación de este lugar que conocen como La Pequeña Haití. ¿Cuál va a ser la capacidad del municipio de Tijuana para poder atender ahora a los hondureños? Bueno, lo que pasa es que cuando llegó la migración de haitianos fue distinto. Venían ordenados, venían efectivamente con los elementos para poder ser sus documentos procesados por la autoridad estadounidense. Llegaron y se acertaron en lo que es la línea internacional, donde están las oficinas para hacer sus trámites. Y nunca se estableció en una pequeña haitianos, no fue tal. Cosa distinta está sucediendo con las actuales, las personas que están llegando, que es, repito, cosa distinta, porque vienen en plan desordenado, vienen en un plan altanero, vienen en un plan grosero. De repente se van a playas de Tijuana en donde no hay oficinas de migración. Jesús Martín, las personas que los... Bueno, me escuchaste. Sí, adelante, sí estoy escuchando toda la descripción. Las personas que los están movilizando, hay dolo. ¿Cómo te lo das de cuenta que voy a México y me dicen, vente a solventar tu problemática? Voy a decir un ejemplo. En la colonia Roma, cuando las instalaciones están, por decirlo así, en el otro extremo, Santa Fe. Esas personas, hay dolo quienes están manejando de esa manera. Nosotros hemos hecho un llamado a la autoridad federal a efecto de que no esté sucediendo esto, de que establezcan el control, de que establezcan orden. Nosotros como titanenses somos una ciudad de migrantes, 129 años, joven. Sabemos recibir a los migrantes, pero en orden, en deseo de hacer las cosas bien. No como lo están haciendo, en donde la autoridad federal ha dejado mucho que desear. Ahora, hemos visto videos que se han hecho virales en las redes sociales, donde hay habitantes de Tijuana donde gritan, primero los mexicanos, primero los mexicanos. ¿Cuál va a ser la situación que se va a vivir una vez que lleguen los contingentes que suman miles de hondureños? Yo creo que para cuando, vamos a apostarle a lo mejor, espero que para cuando esa situación se materialice, es decir, que empiecen a llegar más, ahorita tenemos alrededor de los 1500. Espero que la autoridad federal ya haya hecho lo que tenía que hacer. Espero que los diputados federales y senadores de Baja California hayan generado que se cree un fondo de atención a esta problemática. Entonces, las cosas cambiarán. El disgusto por parte de los ciudadanos que viven en esa parte de Tijuana, no puedo decir que es injustificado. En cierta medida, está justificado. No de los violentos, ¿eh? No de los violentos. Claro. Porque ellos se han violentado en atención a las agresiones de que han sido objeto por parte de esas personas que no reúnen los exijitos, que son gente que vienen haciendo desorden. Entonces, imagínate, te digo, vamos a las oficinas, pues vamos a las oficinas, pero vámonos al campo, pero ¿a qué tengo que ir al campo? Si en el campo no hay nada, ¿verdad? Esa es la situación y esto está manejado. Yo no quisiera pensar que esto tiene su trasfondo político electoral, internacional o nacional. Aquí en Baja California, en la año que entra, tenemos elecciones. ¿Qué está pasando en esta situación? El gobierno que se va no solventa. El gobierno que quiere estar, pues tampoco puede solventar todavía. Yo espero que a partir del primero de diciembre, pues se pongan las pilas y le pongan soluciones a esta situación. Tijuana aislada no puede hacer nada. Tijuana hace cuenta que muchos países saben que existen, pero la federación no va. Nos han dejado solos de la mano en el tema de la violencia. Aquí no vemos a la gendarmería presente. No vemos con contingentes de la Procedería Federal presente. O sea, ¿qué pasa? Bien, ahora, ¿han tenido posibilidad usted, como presidente municipal, contacto con Marcelo Ebraca Sobón? ¿Va a ser el próximo secretario de Relaciones Exteriores? Con él, no, directamente. Se tuvo una reunión que antier en la Secretaría de Gobernación, en donde estuvo presente la futura Secretaría de Gobernación. Me expresan, ya no estuvo presente, pero me expresan que había sorpresa de lo que están cayendo en cuenta que han generado ante la dignidad de la autoridad federal. Bien, pues, José Manuel Gastelum, yo le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada telefónica. Estamos muy atentos de lo que sucede. Si me permite volver a entrar en contacto con usted la próxima semana, porque día a día van llegando migrantes, y bueno, pues la situación se va a tornar cada vez más tensa y estamos al pendiente de alguna respuesta del gobierno todavía en funciones en esta materia. Le agradezco mucho su comunicación. Gracias a ustedes por la atención y éxitos por allá, y saludos a todo México. Muchos saludos también allá en Tijuana. Muchas gracias, señor presidente municipal. Hasta luego. Hemos hablado con Juan Manuel Gastelum, presidente municipal de Tijuana, Baja California.